Hola, este vídeo es el segundo de la categoría de personajes del juego Icomania Ya sabéis que es de los creadores del juego para móvil también o tablet, android 4 fotos y una palabra Justamente ese tenemos también en el canal, todas las soluciones Lo digo porque si una vez empecéis a jugar a este os gusta El otro también es parecido y está muy bien Y eso, que están todas las soluciones Ya sabéis, bueno o no, si este es vuestro primer vídeo Que hay más vídeos sobre este juego Para acceder a ellos tenéis que ir debajo del vídeo En la descripción o información del vídeo Le dais a mostrar más y ahí tenéis los demás vídeos Os agradecería mucho que os suscribierais al canal Y que le dierais a me gusta al vídeo Y bueno, empezamos ya con las soluciones ¡Gracias! 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 Si habéis llegado aquí, seguramente sea porque no hayáis encontrado la solución que estabais buscando, por desgracia. Así que, os vuelvo a repetir, como podéis ver los demás vídeos, vais bajo del vídeo, a la descripción o información, le dais a mostrar más y ahí tenéis todas las categorías y todos los vídeos que hay de cada categoría. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.